Me encanta caminar en México, porque justamente en las calles de este país están, sí, personas que son trabajadoras, que son esforzadas. Ustedes se han preguntado, ¿a qué hora se despierta la señora que vende los tamales, los tacos? ¿Cómo le hace para que esté ahí listo el puesto a la hora que sale el sol? Voy a platicar a lo largo de estos días, como parte de esta nueva vida, con muchas de esas personas que hacen que México siga, a pesar de las dificultades, a pesar de la inflación que, ojo, cerró en este 2022 en su nivel más alto en 22 años. Y el metro, el metro reanudó ya el servicio en la línea 3 de Indios Verdes a Universidad. Esto luego, pues el accidente del sábado, cuando dos trenes chocaron entre las estaciones de La Raza y Potrero y por ello una mujer murió, 22 personas siguen hospitalizadas. El presidente López Obrador y su esposa Beatriz Guterres-Muller recibieron al presidente estadounidense Joe Biden y su esposa Jill por primera vez en toda la historia de estos encuentros. Hablaron, ambas esposas tomaron la palabra, aseguraron que los más pobres merecen vivir mejor. Rechazaron el racismo, la xenofobia, el clasismo y la discriminación. Vino luego la reunión bilateral López Obrador-Biden ya con sus comitivas. El presidente López Obrador pidió terminar con el olvido hacia América Latina. Biden pidió incrementar la lucha conjunta en contra del fentanilo. Y ayer llegó a México el primer ministro de Canadá, Yostán Trudeau, y su esposa se sumaron a los Biden en una cena ofrecida por el presidente mexicano. El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM acordó que una comisión de ética resolverá el procedimiento disciplinario en el caso de la profesora Marta Rodríguez, la directora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, y el alumno Edgar Baez, cuyas tesis tienen coincidencias en más del 90%. En Nuevo León vincularon a proceso a dos ex empleadas del motel relacionado con el feminicidio de Devani Escobar. Y fue clausurada la cantina La Polar de la Ciudad de México porque murió una persona. Empleados del lugar golpearon a un cliente, lo sacaron lesionado y luego falleció. Hay un detenido. En Perú ya son 18 los muertos, más de 40 los heridos por los enfrentamientos entre fuerzas del orden y manifestantes que exigen la salida de la presidenta a Boloarte. Y en California sigue la emergencia por las fuertes lluvias y las inundaciones. Ordenó el desalojo de habitantes de Montecito. Justamente, ándele. Capitán Archie, cuéntame primero de la lluvia y luego me cuentas del menú, por favor. En California, se declaró emergencia nuevamente debido a la entrada de un fuerte frente al río. Aquí en nuestra Ciudad de México, bueno, iniciamos con frío, pero vamos a entrar en calor, por supuesto. Y la temperatura ambiente a mediodía, 20 grados queda, Paula. Está buenísimo. ¿Taco de salchicha? Sí. Oye, pero tú tienes toda una estrategia para comer esto de los tacos. El comedor de taco es 45 grados, dedo parado y pata al perro. Bueno, y siente el estilo, fíjense. Yo quiero saludar a Lilia Benacra, por favor. Ella encabeza este puesto, sí, de tacos y es una de las muchísimas mujeres trabajadoras. Oye, a ver, ¿a qué hora te despiertas para que esto funcione? A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Y yo te he visto que tratas con amabilidad, con cariño a todo aquel que viene a comer tus deliciosos tacos. Exactamente. Desde el albañil, desde el más normal hasta el más... Cariñito a todos. Exacto. Y taquitos ricos. Todos. Pues, ¿de qué me vas a invitar uno? No, así lo compro, así lo pago. Y van a decir, Paula, ya está. ¿De qué me invitas? No sé, hay muchas cosas. ¿Qué te gusta? Me gusta todo. Yo le he tratado, soy todoterreno. Bueno, yo les dejo que voy a, digamos, voy a atender a mi organismo. Gracias a todos. Gracias, Lilia. De nada.